Hola amados, bendiciones, hoy es tiempo de compartir Nehemias 8.10 dice, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada Compartan su comida con quienes no tengan nada Es bueno ser dadivosos, ser generosos Y entre más damos, más bendecidos somos Porque no hay nada más lindo que compartir un momento, compartir una llamada, compartir una película Compartir de lo mucho que Dios nos ha dado Proverbios 1.14 dice, comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos De gracia recibimos, de gracia damos Nos hace más feliz cuando compartimos y dejamos de lado toda mezquindad Y abrimos nuestro corazón con libertad como Jesucristo lo hizo con nosotros Que nos compartió su vida, su tiempo, su amor, su palabra y así poderlo hacer nosotros Así que hoy desea, decide dar a aquellos que lo necesitan Especialmente a tu familia y a la familia de la fe Vamos a orar este día para entregarle al Señor todo lo que nos ha dado Y para que nos ayude a ser mejores en este día Señor gracias, gracias por tu amor y tu misericordia Gracias por darnos y compartirnos Señor a tu amado Hijo Jesucristo Hoy podemos decir Señor que gracias a esa impartición que hiciste con tu Hijo Jesucristo Al dárnoslo Señor o podemos decir Abba Padre Te pedimos Señor que nos ayudes y a todas las personas que me están escuchando Para poder ser generosos, para poder compartir de lo mucho que tú nos has dado Sin pensar Señor, sino dar a aquellos que lo necesitan Porque muchos Señor están clamando por un milagro Y piden Señor que tú mandes la respuesta Pero muchos detenemos la respuesta con nuestro silencio Pon Señor en cada vida Que tu presencia Señor convenza a cada persona que tú le has hablado Para que bendiga y traiga provisión y bendición a cada casa y a cada familia Hoy declaramos Señor un nuevo tiempo de bendición, de gracia, de favor, de sanidades, de milagros, de unción Y gracias Señor porque tú estás con nosotros Bendecimos cada vida donde quiera que se encuentre Señor Allí donde se encuentran, en las cárceles, en los hospitales, en cualquier lugar de la tierra Recretamos la unción del Espíritu Santo Un corazón de amor para compartir Bendecimos a Colombia, a las naciones de la tierra y a Israel Un feliz domingo Bendiciones